Hola, mis queridos suscriptores, hoy estamos en un nuevo video que quería explicar por qué es el motivo por el que yo me tardé mucho tiempo en no subir videos. Fue porque... ¿Cómo se llama? Bueno, el momento por el que yo les diría es ahora, que este es el último video que viene, que este es el canal, el domingo, hoy es el video... ¿Qué es un reto? ¿El reto de cuál tomo? ¿Qué cosa tomo? Tengo que saber yo. Y ese reto lo van a dar igual en el día de la otra semana o... Bueno, este video es un recortito, así que vayan dejando, suscríbanse, no olviden darle like. Suscríbanse y denle like, ¿eh? Y no olviden compartirlo con algunas personas que quieran compartirlos, coméntenle en los comentarios. Y no olviden seguirme en Instagram, que acá les voy a dejar, y en... Hasta ahora en YouTube. Yo en Instagram ya dejé mis contactos, ya dejé mi... Mi email y todas esas cosas. Lo que quieran vaya y vean. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!